Este jueves, en La Única Mujer. ¿Cómo se llamaba Daniela? ¿La conocías? Ella era la madre de la hija de Luis Miguel Sacramento. ¿Dónde está Daniela? Ella no me... Dime dónde está. Esto es para que lo repartan entre ustedes. Y ya saben, chicas, aquí no ha pasado nada. ¿Fue esta la cámara que usaron? No. ¿Conseguiste lo que tú querías? Luis Miguel, Luis Miguel. Voy a borrarlo todo. La Única Mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal 21. Tome el control.